Música Que los vamos a estar escuchando porque digo hay muchas necesidades pavimentos, mazadoquí, bacheos, iluminación, drenajes, alcantarillados, zonas que se juntan tenemos un dictamen de toda la ciudad Música Trabajando como lo venimos haciendo, casa por casa, colonias, unidades habitacionales, juntas auxiliares y que bueno se ven dando cuenta de que si hay un trabajo integral que viene realizando el Ayuntamiento de Puebla trabajando con los secretarios, con los directores, con las empresas y cumpliendo los compromisos Música Gobierno Municipal de Puebla, Ciudad de Progreso Música 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 Música